Voy a por Landa, voy a por Landa, voy a por Landa. Para que un tío, como volver, diga muy, muy, muy duro. Entra el grupo de Rigoberto Urán a 1'54, a 1'54, por tanto se habrá dejado 1'27 con el resto de favoritos. Muy magullado llega Mikel Landa con el culote totalmente raspado, vamos a dejar que se quite las gafas, que se beba esta fanta de naranja que siempre le sienta tan bien. Y cuando nos dé el ok empezamos a preguntarle a Mikel Landa, que ahora vamos a hacer un poco de repaso de daños, el maillot totalmente rasgado, sangre en el muslo. Venga, Mikel, ¿cómo estás? Bueno, a ver, estoy contento, ¿no? Porque hemos salvado una situación muy complicada y bueno, pues habrá que ver, ¿no? Ojalá eso sea chapa y pintura y el martes estemos a 100%. ¿Caida cómo ha sido? Pues iba bebiendo agua y he pillado un agujero, una cantaría o algo y me he caído. Bueno, y a partir de ahora Mikel, situación antes de la montaña, el equipo al final, en una situación buena. Sí, la verdad que han estado los compañeros de 10, tenían que ocuparse de nosotros tres, cuando ha tenido un problema lo han solucionado, conmigo también. La verdad que es para darles la enhorabuena. Mikel, ¿temes algo importante en el hombro, de hecho, que te veo que te has pegado un buen golpe? No, ahora mismo no lo sé. Me pica, pero bueno, parece que no es nada más. Venga, gracias a Mikel Landa, que lleva un buen golpe. Dice que espera que solo sea... No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!